Me encanta el pasaje que nos da el Evangelio de hoy, porque es tan profundamente humano. Nos muestra a un padre desesperado, a unos discípulos impotentes para realizar la curación de un muchacho, a un papá que hasta las lágrimas se conmueve porque quiere creer, pero pide la fe que le falta, y ver a Jesús, que es tan divino como para realizar un milagro, pero al mismo tiempo tan humano como para exasperarse, como para llegar al límite de su paciencia y explotar diciendo que, francamente, hay personas que le resultan insufribles, para decir, como todos hemos querido decir alguna vez, pero nos lo callamos para sonar políticamente correctos, ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar a esta gente? ¿Sí? ¿A poco tú nunca has sentido ganas de decir lo mismo? Es algo tan profundamente humano, y Jesús mismo nos muestra ese lado tan humano. Tú también tienes una lista de personas que te resultan insoportables. Vamos, todos la tenemos. En tu caso, ¿cuáles? A ver, vamos pensándolo. ¿Cuáles son las personas, o mejor dicho, no tanto las personas, las actitudes en las personas que no toleras, que te dan tanto coraje que te hacen insufrible el momento? Hay quien de plano no soporta cerca de sí a la gente metiche. Otros no aguantan estar cerca de alguien que no tenga buenos modales, en el comer, en el vestir, en el hablar. Hay quienes les resultan insoportables las personas presumidas. Otros son muy desesperados con los que son algo lentos, algo torpes. Otros resulta que no aguantan a los que se la pasan quejándose, los que se hacen las víctimas y que son del club de la lágrima perpetua. No creo que haya muchos que toleren a la gente falsa e hipócrita. En fin, cada quien podrá enumerar su lista de gente que no soporta. Y esa lista podría ser larga y ponerte a pensar, ¡ay, qué sangrón, qué quisquilloso soy! Pero bien, para que no te sientas tan mal, ahí te va la lista de los cinco que Jesús no soportaba. Así, basándonos en la integridad de la Escritura, haciendo un breve resumen, ¿cuáles son los que manifiesta varias veces el Señor que no soporta Jesús? Y por lo tanto, ¿qué es las actitudes en las personas más desagradables para Dios? Ahí te va. Primero, no tolera, en primer lugar, y reiteradamente lo dice, la hipocresía. Ese es el constante motivo de discusión con escribas y fariseos. Aquellos que bajo la apariencia de piedad esconden muy malas intenciones. Aquellos que están llenos de soberbia, de envidia, de rapacidad. Esos que dicen servir a Dios, pero no, solo se sirven de Dios para sus propios fines. Son doble cara. Su apariencia religiosa es pura fachada. Segundo, Jesús no se puede entender con los legalistas. Además, aquellos que son bien duros jueces para imponer la ley a los demás, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Hacia sí mismos son tan suaves y flexibles, pero para con los demás, al pie de la aleta. Son aquellos que tienen en más importancia las tradiciones y leyes humanas que el bien de las personas y lo usan para su conveniencia. Jesús no puede congeniar con ellos. Tercero, a Jesús le harta el culto vacío. Cuando pretendemos quedar bien con Dios, aunque tengamos las manos llenas de sangre. Esto reiteradamente lo escuchamos de Dios por boca de los profetas. Pasajes donde el Señor de plano dice, estoy harto de sus sacrificios, de su incienso, de la sangre que me ofrecen de animales. Mejor habían de ponerse a practicar la paz y la justicia. Y Jesús cuando expulsa a los vendedores del templo, en el fondo, era por ese culto vacío que terminaba convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Un culto de pura exterioridad, pero cuando perfectamente sabemos que el corazón está tan alejado de Dios. Cuarto, Jesús, ok, detesta el pecado, pero sabemos que ama al pecador. Solo hay una clase de pecadores con los que se muestra especialmente severo aquellos que inducen a otros a pecar. Jesús era muy misericordioso con nuestras propias caídas, nuestras fallas. Él sabe de qué barro estamos hechos, pero a aquellos que no conformes con corromperse, corrompen a otros y especialmente a los más pequeños, a los más inocentes. De ellos sí que dice, a ustedes más les valiera amarrarse una piedra de molino en el pescuezo y arrojarse al mar. Porque así de insoportable le parece a alguien que induzca a otros al mal. Y quinto, los que de plano, porque lo digo porque Él lo dice en el Apocalipsis, los que les da asco, los que los vomita, los mediocres, los tibios. como es el caso del pasaje de hoy. ¿Cómo se muestra tan exasperado? Porque sus discípulos, Él ya les había dado el poder para expulsar demonios, pero no se la creen, porque no tienen fe ni del tamaño de un granito de mostaza, carambas. Esos que dicen seguirlo, pero ahí andan entre que se deciden y entre que no. Esos que todos son medias tintas, esos que no toman una postura radical, esos que siempre van con una entrega a medias, esos que no se la creen en lo grande que pueden hacer cuando confían en Dios. Ups. ¿Te viste identificado en algún punto de la lista de los insoportables para Jesús? ¿Quieres decir que Jesús no me soporta? ¿Que no me tolera? ¿Que me detesta? Bueno. Recuerda que una de las obras de misericordia espiritual es tolerar con paciencia los defectos de los demás. Jesús es radical con los principios, como debe ser, pero es tolerante con las personas. Ojo. Cuando hablemos de tolerancia, recuerda que esta no se refiere a los principios. No quiere decir que tenemos que ser muy flexibles con la verdad. Bueno, pues dar chance total para aceptarlo todo. No, no, no. La tolerancia es con las personas que sabemos van en un proceso de crecimiento. Jesús no nos tolera, nos ama, a pesar de que podamos estar en su lista de insoportables. ¿Te fijas cómo Él nos sigue llamando? ¿Cómo Él sigue confiando en nosotros y por eso nos perdona una y otra vez? Que esto nos mueva también a ser tolerantes con los demás. Todos en algún momento somos insoportables para alguien. ¿Tú consideras insoportables ciertas personas? Te aseguro que tú también lo eres para alguien más. ¿Cuál es el secreto de Jesús? Tener esa poquita fe. ¿Por qué toleraba a sus discípulos que estaban en esta lista de insoportables? Porque tenía fe en ellos. Tenía fe en que podían entender, en que podían cambiar. Y si un granito de fe es capaz de mover montañas, ¿qué no hará en las personas cuando creemos en ellas y les damos una nueva oportunidad? Así pues, el Señor, por eso, nos tolera, aunque tengamos actitudes insoportables para Él, porque cree que podemos entender y cambiar. Así también, no seas tú tan quisquilloso y sangrón. Sé más tolerante con las personas. Y recuerda, hoy, tú puedes ser insoportable para alguien, pero puedes tú hacer que dé fruto esa fe que han depositado en ti. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.